¿Sabes? Aunque no te lo diga, agradezco cada esfuerzo que haces por querer ayudarme a alcanzar mis sueños y medios Muchos retos y desafíos inician aquí Quizá él sea mi tutor para este semestre Alimentaré el alma para fortalecer el cuerpo Aquí se construye el deporte, el arte y la cultura Ellos tienen una apuesta en común, un solo objetivo La salud de los estudiantes es su preocupación Estudiar y graduarme será la oportunidad más valiosa En esta aventura no estoy solo, cuento con cada uno de ellos